hola y bienvenidos a file 3d estudio y primero que todo quiero enviar un saludo a los suscriptores ya que gracias a ustedes este canal va creciendo poco a poco y ya centrándonos en el tema en esta ocasión les voy a enseñar cómo poner texturas ya sea en planos de vivienda o en planos urbanos esto nos va a ayudar en nuestra infografía en el momento de vender nuestros proyectos estas texturas las pueden descargar de google lo importante es que sean hd de buena calidad o en la descripción les voy a dejar algunas texturas que tengo en mi blog para que las puedan descargar bien para empezar necesitamos tener nuestro plano terminado en esta ocasión voy a utilizar un plano descargado de bibliocat no es de mi autoría el primer paso o la primera regla es que cuando vayamos a pasar nuestro plano tenemos que quitar los achurados porque si no vamos a tener problemas en photoshop para eso voy a copiar este plano y lo voy a duplicar oa copiar y procederé con este a quitar todos los achurados lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que nuestras líneas queden bien unidas porque si no vamos a tener problemas en photoshop lo siguiente que vamos a hacer es convertir este archivo en formato de ps para abrirlo en photoshop si no saben acá en la descripción también dejo el tutorial completo paso a paso para que no se pierdan lo que está encerrado con rojo es lo que tienen que modificar ya que si nos quedamos acá en este paso se extenderá mucho el vídeo lo que hace el formato de ps es enviar los vectores para que no se distorsione nuestro plano nuestro dibujo acá nos basta con encontrar nuestra ruta donde vamos a guardar el archivo y por ahora sí centrándonos en nuestro tema de cómo aplicar las texturas ya teniendo creado nuestro archivo eps procedemos a abrir el photoshop y vamos a crear un nuevo proyecto en la parte donde está subrayado en rojo pueden colocar la altura y lo ancho de su hoja a donde van a trabajar lo pueden escoger en centímetros en pixeles o en pulgadas yo acá ya tengo creado una hoja que es 50 por 70 centímetros y le damos en crear acá ya depende como cada uno quiera trabajar yo a trabajar horizontalmente si quieren cambiar la hoja van a imagen y le dan en rotación de imagen y le dan 90 a la derecha lo siguiente que vamos a hacer es ir al escritorio donde tengan el formato eps y lo vamos a arrastrar hacia el photoshop acá acomodan o escalan su plano a su gusto una vez lo tengamos en la posición adecuada le damos un enter para fijar la capa nuestra hoja de trabajo como les dije al principio ya debemos saber qué texturas vamos a utilizar acá en mi blog les voy a dejar unos aportes de unos árboles y hay texturas unas texturas también esos son los árboles que se encuentran en mi blog están en formato png y psd la herramienta con la que vamos a trabajar es la varita mágica el comando rápido es w sólo basta con seleccionar la zona que vamos a aplicar la textura vamos a la carpeta donde tengamos la imagen y seleccionamos una y la arrastramos hacia el photoshop la soltamos en una ventana nueva no van a soltar encima donde está nuestro proyecto lo siguiente que vamos a hacer es ir a editar la opción editar y buscamos donde dice definir motivo acá vamos a colocar el nombre por ejemplo podemos colocar acá es textura piso 1 y damos en ok acá en la parte inferior derecha nos van a salir unas herramientas seleccionamos esta que está en el recuadro rojo y buscamos una herramienta que dice motivo damos enter y como ven nos quedó la textura en la zona que seleccionamos con la varita mágica lo siguiente que vamos a hacer es escalar esa textura vamos acá donde está el número 100 y lo cambiamos por 60 o si lo quieren colocar más pequeño eso deciden ustedes como vemos ya quedó acorde la textura a nuestro plano ahora vamos a mirar acá el plano todas las zonas verdes que tenemos y vamos a seleccionar con la varita mágica todas las zonas de césped y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con esta textura yo como ya tengo acá incorporadas unas texturas de césped no voy a saltar ese paso acá vamos a seleccionar la textura de césped y vamos a escalarla ustedes miran qué tamaño les conviene y lo colocan ahí van probando como ven acá me faltó poner dos zonas de césped vuelven a hacer el mismo procedimiento eso no pasa nada y ahora lo que vamos a hacer es colocar los árboles vamos a la carpeta donde tengamos los árboles en planta y escogen o seleccionan el que más les guste y lo arrastran al photoshop lo sueltan y si les llega a quedar así por debajo de las texturas que ya colocamos arrastran la capa al principio que quede primeras para que la capa que encima de las texturas ahora para duplicar las capas vamos a dar alt más clic izquierdo y y hacemos este proceso para todos los árboles que vamos a poner voy a acelerar el vídeo para que no se haga largo el tutorial y este proceso lo vamos a hacer para todos los árboles vamos a la carpeta y seleccionamos otro nuevo árbol y vamos poniendo los árboles a su antojo una vez terminado vamos a hacer el mismo procedimiento y ahora vamos a colocar la textura de la plazoleta vamos a arrastrar la textura la soltamos en otra parte que no sea nuestro modelo de trabajo vamos a edición y le vamos a dar a definir motivo colocamos acá el nombre luego le damos en ok y este proceso lo vamos a hacer para las siguientes texturas que vamos a colocar acá escalamos y una vez escalado le damos en ok y una vez escalado le damos en ok como dije anteriormente este proceso va a ser para todos todas las texturas que vamos a colocar es el mismo procedimiento voy a acelerar el vídeo y cuando estemos en la cancha pararé el vídeo y seguiré con el tutorial vamos a buscar la explicación en el vídeo y y y y y y y Gracias. Gracias. Bueno ya voy terminando con esta parte de las texturas, ahora vamos a crear un color, no vamos a poner una textura sino vamos a crear un color en la cancha de balonceto. Para eso vamos a la parte inferior derecha, encontramos unas herramientas acá, donde está seleccionado con rojo, creamos una nueva capa, le ponemos un nombre. Ahora en esta parte vamos a buscar el bote de pintura, damos clic derecho y seleccionamos el bote de pintura y aquí en esta parte colocamos el color que queremos, en este caso vamos a colocar gris. Acá como vemos la cancha quedó muy oscura, entonces vamos a venir a la parte derecha donde dice opacidad y relleno y vamos a bajar la opacidad. Hasta que encontremos acorde las líneas de la cancha de baloncesto con el color que quede casi transparente. como ven mejora la apariencia de la cancha, y aquí ya tendríamos nuestro plano con texturas, si también le quieren añadir muebles solo buscan en internet y buscan muebles en planta para photoshop y los pueden añadir acá. Ya el siguiente paso es opcional si lo quieren hacer pues darle algo de sombra al plano o si no lo dejan así le dan en guardar y lo guardan como png para que quede sin fondo y así lo pueden exportar a otro archivo si están haciendo un panel arquitectónico u otra cosa lo pueden exportar así como png. Venimos a esta opción de pincel y seleccionan la dureza con la que van a trabajar, vamos acá a los colores y seleccionan el color negro. Y vamos a pintar por todo el borde. No importa si se salen del plano, pues la del plano porque ahorita vamos a volver suave la línea que estamos pintando. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con la cancha, vamos a bajar la opacidad de la sombra y si no nos gusta ningún borde o algún borde vamos a ir a la herramienta de borrador y borramos la parte que no queremos. En este caso yo voy a escoger la parte de acá arriba. Bueno, así llegamos al final de este tutorial. Si tienen alguna inquietud alguna pregunta comenten y no olvides regalarme un like y suscribirte. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.